Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Grandioso día, oído. Jueves, Corpus, Corpus Christi. El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Real, verdaderamente, sustancialmente presente, hermanos y hermanas, en la Santa Eucaristía. Jueves, Corpus. Adoración, silencio, acción de gracias al Padre de la Gloria. Por habernos dado a su Hijo, que se hizo hombre, pero también se hizo pan y vino. El misterio del amor de Dios, el Verbo de Dios, sustancialmente uno con el Padre. El Hijo eterno del Padre, no solo se hizo hombre en el vientre de María Santísima. También se hizo pan. También se hizo vino en las manos del sacerdote, quien luego lo distribuye a su pueblo santo. Hermanos y hermanas, que en este día de hoy, pues, brote la adoración a Jesús sacramentado. Que en este día de hoy, brote la acción de gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los tres siempre participan en la economía de la salvación. Por ejemplo, en la Epíclesis, en cada Eucaristía, pedimos al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los dones, para que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. La Trinidad se pide al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre los dones, para que los dones se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y también, claro, con la pronunciación de las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo. Este cáliz es mi sangre de la nueva alianza. Sangre que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, que todos nosotros, en el día de hoy, hagamos una oración sentida, una oración profunda, una oración de fe, hermanos y hermanas, al Padre de la Gloria, para que pronto tengamos en todas las parroquias de República Dominicana, hermanos y hermanas, y en las capillas, si no perpetuamente, algunos días, y en las capillas donde puede ser perpetuamente, porque la feligresía se dispone a que el amado esté adorado perpetuamente, que así sea. Oremos hoy, hermanos y hermanas, que pronto tengamos en todas las parroquias de República Dominicana la adoración perpetua. Adoración perpetua, hermanos y hermanas. República Dominicana no seguirá siendo igual cuando tengamos oración perpetua. Cambios sustanciales van a ocurrir en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la Iglesia Católica, en la vida de la economía, de la política, de la educación, de la salud, de la madre tierra, la porción pequeña de tierra que Papá Dios nos ha dado. Cambios sustanciales se van a experimentar cuando tengamos, hermanos y hermanas, la adoración perpetua. Oremos y trabajemos para que esto llegue pronto. Y juntamente, hermanos y hermanas, con la adoración perpetua, todos los sábados, todos los sábados, solo se excluye, se exceptúa un sábado, el sábado santo. Pero los demás, todos los sábados, a las seis de la mañana, preferiblemente, pensando en los párocos y el resto del santo cenáculo. Hermanos y hermanas, y terminar con la santa Eucaristía, oremos para que esto se haga realidad. Oremos para que esto se haga realidad. Hoy sobre todo, jueves corpus, corpus Christi, que Jesús se ha adorado permanentemente, que todos los sábados tengamos el rezo del cenáculo, el santísimo se expone en el altar mayor, la feligresía acompaña, porque no son solamente los adoradores, o dos o tres, la feligresía. Todos los hermanos que puedan realmente estar esas tres horas, esto es lo que va a provocar, hermanos y hermanas, el gran salto cualitativo, de la iglesia y de la sociedad dominicana, en este siglo XXI. Esto, la adoración perpetua, y dentro de la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Las capillas, algunas, que son grandes, tendrán adoración perpetua, otras dos o tres días, pero el rezo del cenáculo, ya eso es, sí, eso es permanente en todas las parroquias y capillas, que son solo los sábados, sábado, y bastan tres personas para rezar el cenáculo. santísimo expuesto. Hermanos y hermanas, esta es la solución, esta es la solución de los problemas. En la oración encontramos sabiduría, en la oración encontramos siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado, y la acción eficaz, y la acción eficaz. En la oración, la oración cristiana decimos siempre, nunca es alienante, no nos aleja de la historia, no nos aleja de la realidad, no nos aleja de lo que tenemos que hacer en el momento oportuno. La oración cristiana nos permite siempre actuar correctamente, nunca, absolutamente nunca, pasar de largo ante una necesidad humana. La oración nos conecta con el todo, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al etíope. El Espíritu Santo nos va a decir, detente ante este samaritano. Una acción, el etíope, la predicación de la palabra. El buen samaritano, una acción, un hombre que necesita, un ser humano que necesita, de mí, aquí estoy, no paso de largo. La oración nunca es alienante, nunca nos aleja de los problemas. Mientras más oramos hermanos y hermanas, más nos conectamos con Dios. Y mientras más nos conectamos con Dios, más nos conectamos con el ser humano. Es una verdad bíblica, una verdad evangélica. La oración nos conecta con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda conexión con Dios implica necesariamente una conexión con los demás. Por eso insistimos tanto en la oración, no hay que tener miedo a orar. Sí hay que tener miedo cuando dejamos de orar. Perdemos fuerza, perdemos vitalidad, caemos en tentación. Oren, dijo el eterno Maestro, para no caer en tentación. Hermanos, hermanas, día grande, día solemne, sublime. Vamos a agradecer este día, Dios Padre. Agradecer el don de la Santa Mesa. Hermanos, hermanas, que crezca, crezca la conciencia eucarística. Ayer hablábamos del deseo de la santidad. Dichoso lo que tiene en hambre y sed de justicia. Que esa hambre se despierte, se despierte. ¿Qué es lo que más debemos desear, hermanos, hermanas, después que celebramos la Santa Misa, y que comurgamos, y que participamos? Que venga el otro día. O que llegue pronto el domingo. Que llegue el domingo, porque allí me voy a encontrar. Allí se reúne la iglesia. Allí se fraciona el pan. Que crezca la conciencia eucarística. Y mientras más se crece la conciencia eucarística, más deseo de participar en la mesa. Una participación plena, activa y consciente. Y más santos somos, hermanos, hermanas. Más santos somos. Ayer precisamente explicaba esto. Por ejemplo, ¿cómo ofender a Dios con las manos? Cuando estas manos tocan al tres veces santo, en la Santa Comunión. ¿Cómo ofender a Dios y a los demás con la boca? Cuando esta boca mastica, y recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo ofender a Dios con el corazón? Cuando el mismo Jesús se entroniza en mi corazón, una vez que lo recibo. Hermanos, hermanas, pidamos hoy la conciencia eucarística. Él está real y verdaderamente presente en la hostia consagrada. Confesémoslos como hacemos siempre, hermanos, hermanas, con esta oración, con este acto de adoración, que es al mismo tiempo un acto de sed, en este hermosísimo y solemnísimo día de Jueves Corpus, Corpus Christi. Adoremos a Jesús con el corazón de su Madre bendita y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoremos a aquel que por amor a nosotros quiso quedarse con nosotros en un pedazo de pan. y que por amor a nosotros que por amor, delante de tu poder, en la plenitud de tu poder, con nuestra plenitud de tu poder. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.